Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Contempla la Junta de Castilla y León la posibilidad de poder llevar a cabo un plan de descentralización similar al planteado por el Gobierno central de organismos dependientes de la misma? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. La Junta está dispuesta a abrir cuantos debates sean necesarios, con seriedad y sosiego, premisas que no hemos visto realmente en este supuesto plan de Gobierno, que suena más a una cortina de humo que a un planteamiento riguroso para España y para Castilla y León. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Hace unos días, el presidente, como bien se ha dicho aquí, Pedro Sánchez, anunciaba la descentralización de instituciones dependientes del Estado para dar respuesta a las demandas de las zonas más deprimidas del país. Y una de esas zonas, en desventaja y más deprimidas del país, podría ser perfectamente ávila. Unos días más tarde, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decía que él consideraba que el debate sobre la descentralización planteada por el Gobierno no era necesario. Quizá no sea necesario en algunas ciudades, pero en otras, como en Ávila, pues parece más que oportuno. Yo sé que no gusta que hablemos de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pero esto es una realidad. Y si no, pregunten a los ciudadanos de Ávila o a los de Soria, por ejemplo, si se sienten en las mismas condiciones que otros de nuestra comunidad. Creo humildemente que este debate sí es necesario en nuestra comunidad, donde todo está centralizado prácticamente en una sola ciudad. Tenemos que lograr que todos los castellanos y leoneses se sientan castellanos y leoneses, algo que ahora mismo no sucede. Y no se trata de enfrentar territorios, como dijo el señor Mañueco. Se trata, como digo, de generar ese sentimiento de comunidad. Y para ello, una descentralización real de organismos dependientes de la propia Junta a favor de las provincias más olvidadas, pues podría ser un punto de partida. ¿Por qué en Castilla y León no se plantea un plan de descentralización? ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, por descentralizar las consejerías? ¿No dicen aquí que es muy importante que lleguen industrias y empleo a las provincias que estamos en precario? Pues un buen número de empleos se generaría de esta forma que yo les digo. Somos nueve provincias. Y que no tengamos esa descentralización lleva a diferencias y desventajas entre los castellanos y entre los leoneses. Y esta reivindicación que les hago no es nueva. De hecho, hemos registrado iniciativas encaminadas a deslocalizar determinados organismos y que han contado con el apoyo unánime de estas Cortes. Les recuerdo, por ejemplo, una PNL en la que solicitábamos la instalación en Ávila de una unidad militar para que, entre otras cosas, pues dinamizar la provincia y hacer frente al reto de la despoblación. Si a la Junta de Verdad le importan las provincias más olvidadas, tiene que implicarse de forma directa y, como siempre digo, pedir para Castilla y León, como yo pido para Ávila. Los abulenses queremos dejar de estar en el olvido, al sur de la comunidad. No queremos ser más que nadie, ni quitar nada a nadie, pero tampoco queremos ser menos que otras provincias. Queremos ser iguales y una buena forma de lograrlo es acercando las instituciones a los abulenses. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Señor Pascual, si hay algo que ejemplifique el compromiso del Gobierno de Castilla y León con esta tierra es la atención permanente a todas y cada una de las provincias de Castilla y León. Prueba de ello son las inversiones y planes que en esta legislatura se están poniendo en marcha en Ávila y que usted, además, conoce perfectamente. Un compromiso inequívoco del presidente Mañueco con una provincia que es igual de importante que todas las demás. Pero hoy usted me pregunta por un debate sin contenido y propuestas por parte del Gobierno de España porque quiero recordar que la ministra de Política Territorial se ha despachado solamente diciendo que la idea es, abro comillas, compartir Estado. Hacer sentir el Estado en todos los rincones de España. La verdad es que suena bonito. Pero frente a esas afirmaciones, ¿cómo se sintió usted cuando hace escasos meses leímos que Ávila acogería a un centro universitario de policía pero que habría formación también en otras sedes? Entonces, ¿en qué quedamos? Porque por una parte el Gobierno habla de descentralizar, pero lo que luego hace es llevarse cursos de formación para policías desde Ávila a otros sitios fuera de Castilla y León. Por eso su pregunta, señoría, debería dirigirse más bien a la bancada socialista. Y yo, además, sumaría otras preguntas. ¿Tiene un plan el Gobierno de Sánchez para llevar a cabo una descentralización del Estado o es otra filfa más para tapar el desgobierno al que nos tiene acostumbrados? ¿Tiene ese supuesto plan del que habla un propósito conciliador para España o pretende dar más concesiones a sus socios de Gobierno para seguir agarrado al sillón de la Moncloa? ¿Tiene Sánchez realmente un plan para hacer sentir el Estado también en Castilla y León o es otro nuevo engaño más a los que nos tiene acostumbrados el socialismo en esta tierra? Yo me haría esas preguntas también. La verdad es que no tenemos ni idea de lo que pretenden, pero yo hoy, aquí en nombre del presidente Mañueco y de toda la Junta, le digo que vamos a estar al lado de Ávila y de su futuro. Y seguro que estaremos en un frente común, porque la Escuela de Policía Nacional de Ávila no se toca. Y ahí nos va a tener y nos va a encontrar. Y sobre las propuestas hasta ahora vacías, no le quepa duda que la Junta estará abierta siempre al debate y a la reflexión con amplitud de miras en todo lo que suponga mejorar esta tierra y el progreso de las nueve provincias. Y eso es en lo que estamos ocupados. Seguiremos, mientras tanto, bastante atentos para discernir las propuestas reales del humo y de las luces de feria. Y actuaremos en consecuencia. Usted es consciente de que este Gobierno está comprometido con Ávila y lo vamos a seguir estando, igual que hacemos con el resto de las provincias de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.